De Sonora nos vamos a Veracruz, donde un equipo de básquetbol de niñas lleva un uniforme muy especial, vea nada más, porque es un diseño alusivo al traje típico de la región y esto busca que las nuevas generaciones preserven el amor por sus raíces y su cultura indígena. Vea nada más. Este equipo de niñas de básquetbol se llama Ceretes, en honor a un animal originario de donde ellas son, Cozoleacaque, Veracruz. Y lo más original es que sus uniformes son alusivos al traje típico del municipio, que aún usan las personas adultas. Llevamos mucho tiempo en esto del básquetbol con los niños, se me ocurrió combinar cultura, deporte, y que dar a conocer la cultura de nuestro pueblo mediante el uniforme. Se me ideó el short, hacerlo tal cual como el refajo, con los colores que lleva el refajo. Y a la blusa le añadimos ahí pequeños detallitos, florecitas igual, pero todo alusivo al traje típico de Cozoleacaque. La principal finalidad es que las nuevas generaciones preserven el amor por sus raíces y su cultura indígena, porque cada vez hay menos interés por hacerlo. Qué bonito porque no se pierden nuestras raíces, nuestras raíces siguen sobresaliendo a manera como los jóvenes lo utilizan. Lo que queremos es que la cultura y nuestras tradiciones no se pierdan. Además, esta idea fue bien tomada por las jugadoras, quienes portan con orgullo cada vez que entrenan, y sobre todo, juegan con otros equipos. Es lindo, es tradicional, y pues la verdad me agrada, es porque representa las culturas que tenemos, y pues es agradable también que vean las culturas que nos aportan desde hace muchos años. Un orgullo aportar algo que, como lo que vestían las personas de antes, el refajo y la blusa tejida que representa mucho Cozoleacaque. Debido a la buena aceptación y el resultado, los uniformes también los harán con detalles de traje típico, pero del que usan los hombres al equipo de niños, y a futuro logren un reconocimiento internacional. Para Imagen, Tamara Corr.